Esto es Ocoa The Show Buenas, buenas, bienvenidos a la cocina de Ocoa The Show Aquí su anfitriona Isamal, señores Y como saben, no a todos nos gusta compartir la cocina Pero esta vez voy a hacer una excepción Con dos personas que son parte esencial de este programa Así que vamos a darle una fuerte bienvenida a Suero Gracias, desde ahora le digo Que yo vine sin desayunar No, hay hambre Y vamos a llamar ahora al comunicador del pueblo Plácido Tintuola El Suero vino con hambre y yo vine a preguntar si ya está No, hay un detalle que vamos a empezar de cero Y ustedes, gracias, gracias Van a hacer lo que van a ver con la navaja y la cosita Y van a picar y van a hacer de todo Entonces, vamos al mambo de una vez que ustedes dicen Con tu redira Entonces ¿Quieres cosita que hay hombre? ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Una vueltita para que hay hombre! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Fueltita! 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 ¡Ya te agarró! A mí me gusta lo más difícil La majadera Lo más difícil, lo más complejo Mira, te vamos a dejar ese trabajito a ti Y Plácido Vamos a ver cómo le va con el picadín y la vaina ¿Qué le parece? Entonces, yo voy a ir prendiendo Señores, le vamos a tener que dar la espalda, el frente, el lado, el buche, todo Pero tranquilo que esto es una dinámica para divertirnos Entonces, yo voy a ir prendiendo el caldero Ah, espérate, un detalle importante Vamos a hacer, este día, un loco de chuleta exquisito ¡Mmm! No, no tenemos todos los ingredientes, pero va a quedar bueno No, porque a Javier nuestro, detrás de cámara, se le quedaron algunas cositas Pero nada, va a quedar rico Mira, ya te sacó la chuleta Yo me voy a salir de este vídeo Ya, espera, una pregunta, una pregunta Tú te estás excusando como que Javier no trajo cosas por si la vaina no queda bueno Por si no queda buena Yo estoy seguro que va a estar bueno Va a estar bueno, va a estar bueno Con esto lo hacemos todo. Bueno, Isamara, entonces lo voy a estar empiezo picando. Sí, lave bien, pique y haga todas sus cosas. Pique, exacto. ¿El amor entra por aquí? ¿El amor entra por la cocina o el amor? Que diga, bueno, esa pregunta yo se la voy a hacer a ustedes. Respondan ustedes los hombres si el amor entra por ahí. Yo pienso que esto tiene que ver. O sea, definitivamente. Definitivamente. Pero ese hombre sabe su putadera. Él se recortó. Oiga, director, él se recortó hasta la suya. Definitivamente. El caldero está prendido. Ya, directo, te voy a enseñar cómo cortar la cebolla en el cuadrito. Ya, ya, a ver, ¿cómo recortas? Vengo a darle clase. Así se hace. Dale un chance. Mira, mira, mira. Mi madre santísima. Yo no veo cuadrito ahí. Yo no veo cuadrito ahí. Tranquilo, mira. Mira, Romano, yo quiero que usted sepa para que tú un día, un día nos prestes tu cocina y podamos entrevistar a alguien, traer a alguien para acá. Está bien, lo vamos a hacer. Sí. Porque Subero quiere que sea en mi cocina, en mi cocina. ¿Por qué en mi cocina? En la cocina de Isamar. Levante su mano derecha y quien lo aprueba ahí. ¡Eh! Quiero que usted sepa que estamos en fiesta. Estamos celebrando el primer mes de OCOA de Show. OCOA de Show mundial. En un mes se fue mundial. Y qué mejor que esto. Jartándole. ¿Qué me gusta? Seguimos con la picadera. Esa chuleta se la mandó el delivery dio que nada más quedaba ese chin. Con todo el hueso. ¿Usted cree que daba para cinco gente? Bueno, eh... Es que a mí me gusta el locrio, pero... Con chuleta. ¡Sí, chuleta! ¡Sí, chuleta! La chuleta dice la mamá, me la como yo. Exactamente. El ajo, el ajo. ¡Ay, espérate! Esto está majao, ya. Ya, déjame. Esto está majao. ¿Qué es lo que tú crees? ¡Ale, no, por qué me la sabéis! ¡Ale, no, por qué me la sabéis! ¡Ale, no, por qué me la sabéis! ¡Lo deja, lo deja como... ¡Yo maje, ya! Estamos en la cocina de Monteardo, Villa Statoa. Claro que sí. Usted se va a dar un tour ahorita y va a verificar todas las cosas que tenemos. Así que prepárese. También es lo que los muchachos están trabajando. Tú también nos puedes acompañar un día aquí en la cocina de Ocuadre Show. Y Samar te va a traer un día y tú vas a compartir con ella y va a hacer algo chulo ahí. Claro. Javier, ¿ustedes trajo los limones para el jugo? Claro, claro que sí. Y para la ensalada. Eso está por ahí. Señores, los limones son cosechados de aquí mismo para que el dueño cuando ve la entrevista lo sepa. ¡Ajá! De aquí mismo, pues. No me han cosechado no me han cosechado la pregunta al ministro. ¿El amor entra por la cocina? Mire, yo tenía una vez una novia, ¿verdad? Yo estoy aquí que tengo que estar teniendo. Al tiempo de que terminamos ella me dice mira en qué tú estás. Yo te vi en Santo Domingo ¿cuándo es? Ya habíamos terminado. Yo me siento muy raro que veo un mensaje y dice Catherine, ¿yo puedo mencionar el nombre de ella? ¡Catherine! ¡Catherine! Yo te lo dije. Y me invita a comerme un espaguetito eso fue como 2010-2011 por ahí. Después que terminamos el paquete ella me dijo toma prendí un fósforo para que no te olvides de mí. ¡Para! Y me pegó un fósforo prendido en el brazo. ¿Y qué tiene que ver ese fósforo ahí? Eso funcionaba en los 2000-2011. Eso me dice a mí que el amor deja marcas hasta en la cocina deja marcas de los mil. Yo siento que Plácido tiene algo que decir porque lo veo que está como muy serio con el tema de la cocina y el amor. Soltó el cuchillo. A él mire que uña más bonita más delicada tiene Isamán. ¡Su santísimo! Se ve mira eso chuleta. Señores esta chuleta vino del cormado casi picada. Yo le estoy dando el último detalle. Para decir verdad el amor no entra por la cocina eso es un mito. El amor se complementa de muchísimas cosas se fundamenta en muchísimas cosas y entre ellas está claro la cocina. Pero le voy a hacer un anécdote. Una vez una pareja sentimental que yo tuve durante un tiempo con la cual compartí me dijo a mí todo me gusta de a mucho te voy a hacer algo le voy a echar mucho esto. Le echó más de lo que debía. Y en efecto eso fue una señal eso fue un preaviso de lo que venía también era mucho. Entonces en ese amorío en ese romance hubo mucho de todo y como ella me hizo entender que iba a haber mucho de todo haciéndome un locro de chuleta con más chuleta que arroz. O sea que ella marcó a plaza de su vida. Te marcó ¿Qué te va a decir señorita? O sea que el locro de chuleta tiene que tener mucha chuleta. Claro está. Hay mucha hay mucha chuleta. Para mí la chuleta es para darle sabor. Sí se queja sí se queja para mí la chuleta es para darle sabor. Con la picadera. No le falta más. Usted me va a regalar este espacio. No sé si usted sabe que Ocoa es uno de los más grandes productores de la República Dominicana de aguacate. Eso es para dejarle a ver si alguna provincia tiene pan de aguacate para no decir que nosotros no somos los número uno. Pero pruebe eso. Hay gente o sea que ya ustedes abrieron el aguacate Dios mío se están a poner los hombres para la cocina. Hay gente que dice que el aguacate no se come vacío. No. ¿No lo han conmigo? A ver. Mira ese era el aguacate la acompaña ustedes no pueden hacer Yo no voy a partir más aguacate señor director. No. Cuando viene a ver pasa media hora de esto y el señor Plácido se ha comido el aguacate. Yo llegué preguntando yo llegué preguntando si la cuestión está. Yo llegué preguntando si eso está. Yo lo voy a dejar. Plácido ¿Tú has vivido con una persona entre casa? No. Ok. O sea que si yo pregunto aquí ahora mismo ¿Cómo a ustedes les gustaría que la mujer le cocine? No porque la mujer Mira para mí el arroz para mí tiene que ser grañado para yo comerme. Sí pero yo yo hablaba en cuanto a vestimenta. repite la pregunta ¿qué es lo que tú dices? En cuanto a vestimenta ¿cómo la mujer debe cocinar en su hogar? Lo más sexy posible. O pro. ¿Y qué es lo que tú vas a comer? Tú vas a comer carne, carne o carne de la mujer tuya. Un uñito de la fe. No, no, no. No sé. Tiene que bajarle. Tiene que bajarle. No, señor. Me puede servir un poquito de Coca-Cola porque yo quiero ir tomando algo. En este episodio de la cocina de Ocoa de Show en este episodio de la cocina de Ocoa de Show estamos haciendo un lucrito de chuleta un uñito de limón una ensaladita de tomate con aguacate Aguacate netamente Ocoenio Ocoenio Yo quiero mandarle un mensaje a todos los productores de aguacate nos hace sentir muy orgullosos siga trabajando siga tirando para adelante que el señor bendiga cada uno de sus productos y yo quiero que usted diga, diga ¿cómo están esas gente cocinando para el pueblo? ¡Ay, escúcheme! ¡Para el pueblo! ¡Santísimo! ¡Escuchen esto! ¡Ah! ¡Sabrosamente! ¡Vamos allá! ¿Tú sabes cómo dicen en la iglesia? Cuando el Espíritu Santo estaba atrabando le dicen se siente aquí se siente aquí se siente aquí aquí se siente con un saborcito Yo como a partir de hoy yo quisiera que hiciéramos la cocina de Ocoa de Show tres o cuatro veces con mandil ¡Sí! Número uno pues yo es muy lindo Me compraron el medio rosado como yo Tremendo Me encantó Señora Isamal de embarazada yo pienso que tiene que comer por dos Claro que sí eso es lo más La embarazada tiene que comer por dos siempre Es así Isamal ¿Qué le gusta a tu pareja cuando él viene que está en la casa? ¿Qué le gusta a tu pareja que tú le hagas en la casa? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta? Bueno que le dé amor cariño y besito pero de comer no, yo sé que de comer pero por si acaso ¿Qué le gusta que le cocine de ti? ¿De mí? Ajá el pastelón ¿Pastelón? Ajá ¿Pastelón de plátano maduro? De plátano maduro ¿Carne de reo o carne de pollo? Carne de rezo Carne de rezo Ok ¿Qué más? De todo él come de todo no es mañoso A mí me gusta Gracias En los coheños en los coheños le gusta hacer mucho el espagueti y vamos a hacer uno de espaguetitos Ay, le gusta el espagueti con camarones Sí le gusta él no es pendejo con camarones con chuleta no y el salmo y el salmo Estamos hablando estamos hablando de cocina pero si seguimos así lo que nos va a dar es más hambre Ajá Ajá Estamos en el ambiente donde las víboras sacan su veneno más profundo Ajá Yo quiero hacerte una pregunta Pregúntale Plácido Usted se considera una buena cocinera Sí aunque no le doy el valor que la cocina merece porque no me gusta cocinar todos los días y me gusta cocinar para mi pareja Es cierto que donde más las mujeres chismean después del salón de belleza es en la cocina Sí es donde más tela se corta porque surgen temas por los utensilios que utilizamos en la cocina como ejemplo cuando vamos a manjar el ajo ya es un tema Es verdad que un hombre que lleva el desayuno a la cama por la mañana enamora Ay Dios mío Súper ese reflejo era mío Gracias por ponerle el prefijo era Miren claro que sí claro que sí claro enamora pero a mí me enamora más yo hacérselo a él Me gusta encontrarlo allá que se quede dormido Yo te voy a decir algo hombre hombre contenido para todo el mundo hombre hombre que lleva desayuno a la cama algo que bueno si tiene el acceso a la cama es porque ya tuvo lo que quería el hombre es poco de hacerlo realmente quizá hay mucho que si lo hagan somos escasos escaseamos en el mundo pero ya es como algo que nos toca tú que estás con tu pregunta Lea ¿Quién cocina mejor? ¿La popi o la guaguaguá? Bueno la guaguaguá tiene muchísimo tiempo eh pierde mucho tiempo aprendiendo a cómo meterse la gira en la boca y bajarse y tirarse al piso mientras que la popi tiene más tiempo para explorar la cocina yo creo que la popi independientemente de todo cocina mejor que la guaguaguá aunque espérate aunque la guaguaguá que le gusta tirarse para los ríos con el caldero los tiguerones y el combo es la que mejor cocina y la que te cocina 15 libras de arroz imagínate como te va a quedar este que es un chin solamente de una que cocina una sola vez 10 libras eso huele bien eso huele bien yo quisiera mira yo digo que la guaguaguá cocina mejor porque es que la guaguaguá tiene gusto eso es lo que pasa con una mujer guaguaguá el gusto la humildad el popi el popi respeto para la guaguaguá pero aquí no vamos a estar de que todo el mundo de acuerdo en lo que usted diga la popi te va a una receta de google mira y comenzó y te dice te va a ir a fifiri night te la hace la popi es que hay mujeres que somos guaguaguá que somos versátiles y podemos hacer hasta lo que hace la popi si pero la guaguaguá además se va a hacer dos cosas es mentira espérate lo que pasa es que la el spaghetti y el loco chuleta es que la guaguaguá es más esa loco chuleta me da sospechoso porque tú no invitaste a otra cosa no 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 la guaguaguá puede hacer lo que hace una popi pero una popi no puede hacer lo que hace una guaguaguá ministro y Samar me ha dado duro yo prefiero ir con usted ahora que como tú me calificarías a mí pregunta lo que tú quieras oye yo te estoy leyendo la mente ahora mi ministro ministro es cierto que la mujer es cierto que la mujer liga al hombre con la cocina que vamos a tomar un cafecito vamos a hacerte un paquetito una vaina cuando la mujer hace eso tiene intención de la mujer la mujer que me dijo sumero en que tú estás bien estás libre hoy sí te veo a las 7 en mi casa te voy a cocinar algo espérate espérate eso lo va a ver su esposa no hay corte aquí estamos hablando en la vida fuera es como ya me estoy diviando el momento diviando el momento tengo que sacrificarme a ayudar a un hermano hermano mire no le dejes el maría a la chuleta venga me voy vengo en breve ¿cuál es tu plato favorito? lo que te gusta que te hagan tu mamá tu esposa quien sea bueno mi plato favorito para comer en la casa normalmente como todo dominicano la bandera dominicana realmente arroz, habichuelo y pollo pero me gusta el bacalao la papa guisada me gustan los espaguetis con mucho con mucho condimento y sobre todo entiendo que la comida que me encanta es la comida condimentada yo a todo le he hecho mucho orégano pero quien fue quien inventó la papa guisada tú me puedes explicar quien inventó la papa guisada que la odio ah bueno con un chingo bacalao como yo dije no, 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 no no, no, no pensaba ¿y qué fue? no, no no y qué es lo que están veniendo tanto aquí me gusta mucho me gusta mucho yo guardé algo por aquí abajo y no le encuentro es lo que está buscando sube problema pero un otro cigarrón un otro cigarrón señores esto es previamente organizado no, no, no el arroz está lavado no, lo voy a lavar lo voy a lavar lo comenten a la gente si el arroz se lava o no se lava que tanta aguita le dejo déjenme un poquito de agua yo entiendo señor director ya que el arroz quizá no es necesario se lavar señor director porque una preguntita vamos a cocinarlo el arroz hay que lavarlo hay que lavarlo sí yo entendía que no sí hay que lavarlo entonces si vamos si vamos esta pregunta yo se la hice a la gente ¿por qué hay que lavar? ¿por qué? bueno el arroz mira hay gente que dicen que pierden sus propiedades vitamílicas y hay otra gente que dicen que eso le quita todo lo malo entonces no sabemos vamos a... la gente que nos ayuda de hecho los creyentes hacen los creyentes en ciertas cosas hacen algunas cuestiones con el agua del arroz el agua con la que tú lavas el arroz tú que tienes un tatuaje ahí de prosperidad y cosas deberías saber eso filosofía el agua de arroz sirve para hacer crecer el pelo mira no todavía el arroz no se puede lavar me voy a quedar mira tú pero tú ¿por qué no vas picando los limones por jugo? me deja uno que es para la ensalada yo me voy a quejar pero yo yo voy a acabar con todo aquí ¿por qué se me están haciendo los locos con las preguntas que yo le estoy haciendo? lo que pasa es que tú viniste tirándole preguntas a uno preguntas que yo me estoy mareando a uno dígame suero yo quiero mandarle un saludo yo quiero mandarle un saludo quiero mandarle un saludo a la mujer ocoeña la mujer ocoeña cocina muy buena tiene un gusto tiene un gusto ¿un qué? mi madre cocina muy bueno mi abuela cocina muy buena y mi mami mira eso hay que investigarlo invítanos para allá y ese modelo que te comiste aquella ah no fui yo que te lo hice no 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 señor director déle un view a la gente ahí para que vean como que yo pico como parto el limón mire limón de aquí de la villa lo van a sacar amarrado hoy señor director si yo me corto no saque la sangre gracias te veo como loco por comer vamos bien yo lo que quiero es ya que usted no me contestó la pregunta debidamente que me la conteste Isamar Isamar cuando una mujer invita al hombre a tomarse un café a cocinarle un pastelón a hacerle uno canelón quiere algo ministro quiere algo es para ligar quiere algo eso depende si no son amigos puede ser y si son amigos no por ejemplo yo puedo hacer algo y decirle subero pasa por aquí que te voy a guardar un poco entiende pero según según lo que iba a decir subero ahorita cuando yo lo detuve para salvar su integridad él puede salvarme él no lo ve así él puede salvarme todo lo que te quiera yo no me retracto yo aguanto mis trompones la mujer que invita a un hombre a su casa a comer quiere una larga amistad yo pensaba señor que inocente una larga amistad cuántos cafés me he tomado cuántas cosas me he comido señor inocentemente Dios han abusado yo me puedo ir comiendo el potre mire eso yo me puedo ir comiendo yo me puedo ir comiendo el potre ¿ustedes no tienen jugo? ¿ustedes no tienen jugo? ¿ustedes no tienen jugo? ¿Jabiel haciendo su diligencia? pasa a ver si déjeme ver una cosa a ver si mi experiencia cortando limones es más más que la suya déjeme déjeme ministro mire la forma el que usted cortó los limones así esa manera es una manera incorrecta la manera correcta es cortar el limón de aquí de polo a polo esto le va a permitir a usted primero primero la punta del cuchillo en el centro del limón hasta el fondo y bajamos ahí con el polo así vamos a tener entonces la oportunidad de extraer la mayor parte de agrio posible de nuestro limón ¡Aplausos! nadie pica limón como plástico bueno verdaderamente no Isamán ¿necesitas ayuda también? bueno yo no porque la chuleta está en su cocinamiento no porque lo veo lento honestamente lo veo lento con las preguntas con la cocina mira el ministro que vino fue a comer ve cooperándome ahí y yo creo que tú me expliques ese tomate pero no en cuadritos sino en medialuna ¿tú sabes cómo es? media luna media luna y no muy fina que sea gordita porque es para ensalada entonces yo creo que pregunta con esa delicadeza con esa delicadeza que tú tienes tú no puedes estar trabajando en noticias ni nada tú tienes que ponerte una vaina culinaria tú eres muy fino el hombre no puede ser fino en la cocina ministro y le quita mucho bota mucho pero esa es una rodaja de tomate que tú estás desperdiciando el hombre no puede ser fino en la cocina la abundancia dice eso la abundancia dice que tú tienes que dar y dejar salir para que llegue más como yo boto medio tomate van a llegar tres tomates más oye Isamar déjame decirte una cosa ministro por favor para usted yo tengo para decirle honestamente que a ellas les encanta eso mientras a ellas les encante yo voy a seguir haciéndolo tú eres un tigre gracias a Dios sí ah perdón sí te explico gracias a Dios sí sí no la gracias a Dios porque Dios en verdad ha querido en múltiples ocasiones que una lobita amarre que una gatita amarre al play sí pero el play sí no se ha dejado él no colabora yo quiero que usted agarre ahí por favor somos agentes libres como los peloteros Plácido está soltero envíe el currículo no envíenme el currículo ahí el currículo no póngame ahí todo lo que usted quiera todos sus datos tú veras Alcántara yo quiero que hagamos una cita yo le voy a traer tres de diferentes lados una cita con usted no me interesa como y que es lo que tú quieres huele ahí yo solamente tengo amor ministro y tiempo para mi familia señor director y mi trabajo señor director la próxima boda de este año tiene que ser la Isamal Isamal está cocinando sumamente rico como hay boda de verdad de verdad de verdad ministro yo le voy a hacer una pregunta yo quisiera que me prestaran un teléfono pasele para que cuando yo estoy diciendo esto me pasen ese cortecito ahí Isamal ¿cuál es el amante de este hombre de casar a todo el mundo y no casarse porque yo soy un tipo negociante yo voy a la boda a hacer mi trabajo yo no voy a boda dice que yo estoy desesperado no, no, no yo no voy a boda así ¿qué hizo Plácido? la cocina de los Cuadres Show viene a gracias a a las ideas de esta gente a las ideas de los productores que están detrás de la cámara que está Jonathan y está Javier Javier tiene una señora hambre pero en breve lo vamos a complacer usted hablando pero va a comer usted hablando de casar y de que vamos a llevar dice que Javier tiene una señora a mí me gustaría mudarte yo estoy pensando que tiene una señora mudarte me gustaría mudarte con la tabla para allí ¿con la tabla? sí ¿cómo? la cocina la cocina se hizo para la mujer Isamal nada más no sí no el hombre solamente tiene que entrar a la cocina a beber agua claro que sí hay hombres que cocinen el hombre solamente tiene que entrar a la cocina a conectar el gas nada más solamente tiene que llevar a entrar a la cocina a llevar la compra jamás hay hombres que cocinan claro ya casi está mire yo le voy a decir algo yo sé pelar el plátano yo sé picar el salami picar el salami las mujeres sí sabemos pelar el plátano ustedes no edítalo ahí la próxima vez que Isamal se ponga hasta de plebe aquí bueno pero eso es bueno eso no puede salir yo creo eso es bueno eso es bueno la cocina de los cuadros es algo que vamos a hacer constantemente para el disfrute de ustedes hoy estamos aquí Isamal tiene que traer a un invitado yo quiero traer a alguien que cocine para nosotros compartir con ella y queremos mandarle un mega saludo a todo aquel que está siempre en sintonía con el Quad Show nos reportan en sintonía desde New Jersey Lynn Boston Pensilvania Massachusetts parte de Europa estamos muy contentos con todo el apoyo que nos están dando en el canal de Youtube que ya llegamos a mil suscriptores y Youtube que le mande ese mensajito a par de gente Youtube nos manda un mensaje ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Ey! ¡Eso! y yo sé que la vamos a pasar súper bien ahora ¿verdad? vamos a hacer una pausita aquí en breve volvemos para que usted esté comiendo con nosotros en lo que el arroz ya está por ahí prepárese esto es o Quad Show señores ya estamos en la mesa ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso aplauda! ¡Eso! 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 quedó graneadito como a mí me gusta gracias a Mar por su colaboración coincidencia que fue como a usted le gusta no porque si está no 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 que graneado es la idea lo primero es que vamos a dar gracias a Dios por el momento así que inclinen su rostro ahí reunidos gracias a Dios por toda la persona que está viendo el video gracias a Dios porque tú le estás sufriendo a cada uno también de ellos toma el control Señor de lo que vayamos a comer que nos caiga bien que nos alimente y que se repita la cocina de Quad Show amén amén aquí está Jonathan y Javier la cocina la cocina la cocina de Quad Show pero o Quad Show uno cocina cocina y se amable cocina y se amable 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 a su picante señores yo no quiero hablar mucho porque yo tengo un hambre de verdad la dama primero gracias suerte que solamente hay una dama a ver aprovechando que tú estás aquí yo quiero que tú digas cuál es tu episodio favorito de lo que hemos hecho hasta ahora ¿cuál es la pregunta? realmente bueno eso no se puede todos han sido los favoritos realmente pero nos llamó la atención la entrevista de Robert por la emotiva de la abuela nos tuvimos allá el abrazo que nos dio la entrega e incluso ven y entren vamos a tomar un café y luego cuando nos vi en la entrevista que casi se le sale una lágrima a mí me encantó el primer episodio que hicimos en Lolas ese estuvo espectacular ese fue el primero perdón y me encantó y me encantó por la diversidad voy a probar primero pero pasarlo el que viene el que viene se los dos me encantó ok subelo ministro y usted qué episodio más le ha gustado mire está buenísimo esto está bueno Javier ya habló episodio el episodio es lo que es mejor que más me quedaba el último Javier oye no si lo dejan de primero no comen recuerda que yo soy corto de mano yo no llego ya yo estoy flaco pero no eso no está pasando hambre yo te voy a decir a ti ahora yo le voy a decir algo el mejor episodio que hemos hecho es este y se va a repetir más o menos la cocina sí sí porque vamos a traer invitados para la cocina bueno a mí en lo particular hasta ahora el episodio que más me ha gustado ha sido un episodio fuera de cámara Javier ¿cuál es el episodio? ya me cuesta el jugo hay que hay que hay que beber jugo y agua porque el que bebe refresco se janta rápido no se llena una vez bueno el episodio fuera de cámara que más me ha gustado ha sido cada encuentro con nosotros con el equipo cada reunión cada conversación cada planificación de una estrategia este por favor cada cada debate de ideas que vamos a hacer yo creo que el episodio es más bonito de Opa de Show se da detrás de cámara porque nos estamos comportando como lo que somos y lo que queríamos convertir muchísimas gracias ministro por bendecir los alimentos muchísimas gracias por meter mano en la parte técnica de una manera magistral y muchísimas gracias estamos metiendo con lo mismo que estamos comiendo y muchísimas gracias el aguacate no se lo recomiendo no prueben eso usted me vio comiendo ahorita está vacío eso es así que diría pero si tuviera que dejar un capítulo un episodio el higuero de hoy que le digo hermano sírvase llegue lo que se exprese llegue lo que se exprese a mi esa mano me sirvió para que yo no llegue a bailar mira voy a tragar primero yo decía algo en particular a mi primero me encantó la idea del equipo que tenemos no solo lo que está en cámara sino todo lo que estamos detrás de cámara abierta mi flanco que jugamos un papel sumamente una noña a Milton que le va a tocar por las redes que está más bueno el jugo de refresco cuando él escuchó de la comida y dijo que se le jodan a Milton se lo ha llegado lamentablemente lo estamos esperando por favor no venga ahora no venga ahora que yo comparto lo que sea menos mi comida a mi amiga que le va a doler mucho este episodio pero realmente nos tratamos con una familia con una empatía con entusiasmo todo respeto hablamos a diario uno al otro en que estamos que pasa que hay que hacer y siempre hemos estado unidos desde el día uno lo que tiene que ser así ok mi episodio favorito antes de grabarlo es el de los hermanos Aria ¿por qué? porque yo quise hacer esa entrevista o sea yo desde el principio del show dije quiero entrevistar a los hermanos Aria tu objetivo entrego a los hermanos Aria voy a entrevistar a los hermanos Aria porque para mí o sea a mí me encanta esta no es mía este es para las perras que me da ahorita mira viene gente a comer y esos platos no me tocan a mí porque porque esa era de lado ese era lo tuyo lo que es mí hasta aquí OCOA The Show desde la cocina vaya por la sintonía esto es OCOA The Show